¡Bando para todos ustedes! Él es... ¡El Pueblo Río de la Sierra! ¡El Pueblo Río de la Sierra! ¡El Pueblo Río de la Sierra! ¡No me olvidéis que esas no tendrías ni como olvidarlas! ¡El Pueblo Río de la Sierra! ¡Las ganas y no se puede la pasión! ¡Muidad y respeto lo caracterizan! ¡Muidad y respeto lo caracterizan! ¡El Pueblo Río de la Sierra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Pueblo Río de la Sierra! 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 ¡Los Pueblo Río de la Sierra! ¡Los Pueblo Río de la Sierra! ¡Saludados! Como piedra preciosa, como divina córdia, valiosa de verdad. Si somos corrientes, si somos homicañas, bellezas y igual. Tuve una vez la ilusión de tener el amor que me hiciera la vez. Luego que te tuve mujer, yo te pude querer, con glorífica mi alma. Eres la de más que Dios, conviviera mi mujer a la bien de mi vida. Por eso quise cantar y tal que te quiero mujer con sensibilidad. Por eso te odio, repitiendo tu nombre, pidiéndote amor. Eres la guerra que Dios, conviviera mi mujer. Para que te viva, por eso quise cantar y tal que te quiero mujer con sensibilidad. Por eso te odio, repitiendo tu nombre, pidiéndote amor. Ahí, luego, compara ahí con todo el tránsito.